Susana Zabaleta se presentó en la función de teatro en la que participa su hijo Matías y dijo que ella estaba más nerviosa. Sí, yo creo que estoy más nerviosa que cuando yo actúo, la verdad. Oye, ¿algún consejo que le hayas dado el día de hoy? ¿O cómo lo viste temprano, cuando amaneció, cómo se preparó? Pues consejo no, mi consejo es que estudie como un loco y hemos estudiado bastante para esto, vamos a ver si los nervios no le ganan, eso espero. Reveló que son unos papás muy exigentes. El papá y yo somos como muy exigentes, entonces sí, felicidades, pero también hay que ser lo que queremos que sea. Argumentó que siempre habrá comparaciones y que siempre hay que ser únicos. Sí, yo creo que las comparaciones siempre son, siempre habrá, por eso hay que ser único, ¿no? O sea, por eso cuando tú haces un trabajo, siempre hay un huequito en el cual te cuelas que solo tú lo puedes hacer. Por eso es que alguien te dice, es que lo tienes que hacer tú, porque los otros, eso es lo que tiene que llegar a ser Matías, ¿no? Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para La Cuchara, Jael Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!